Y a su noche hermanos Alce tu voz y diga gloria a Dios, diga gloria a Dios Gracias poderoso Rey, gracias y grito a tu mano Alce tu voz y diga gloria a Dios, ay, es un buen amigo Mi amado Salvador Tentaré lo que Él ha hecho para mí Ay, ando, me he perdido, bendito, pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado Me guarda descartar Promete estar conmigo y hasta el fin Él consuela mi tristeza, me quita toda paz Tenemos cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es un fuerte y poderoso protector El mundo me separó y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiriendo en Cristo puedo resistir La victoria me asegura La victoria me asegura, por ejemplo, mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias por las obras Por las maravillas Por las maravillas Que has hecho conmigo, Padre Por esto yo te canto, canto a mi corazón Yo sé que el Jesucristo muy pronto volverá Donde tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre Nació mi luz y paz Por que el ente fiel con él ha demorado Llevándome la gloria Ningún pensé tendré Contemplar sus rostros tiemblay Con los santos redimidos Los osos cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es un fuerte y poderoso protector Del mundo me separo De la humanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo Confiando en Cristo Puedo resistir La victoria me asegura Y el reloj de mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Por eso dijo en su palabra Grandes cosas ha hecho Dios bajo nosotros Estaremos alegres ¡Gósete mi hermano! ¡Gósete mi hermana! ¡A lavaro con todo tu corazón! ¡Aleluya! Fuertes los aplausos para nuestro Dios Fuerte, fuerte, fuertes